Hoy vamos a conocer un jardín público y urbano. Estamos en el medio de la ciudad de Buenos Aires y en este lugar se iba a construir un emprendimiento privado, pero los vecinos lograron que se respete y se preserve un espacio verde público. Lo vamos a conocer con el profesor Gabriel Burgueño, planificador del paisaje de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo andás, Juan? Qué gusto verte. Igualmente. Gracias por venir. Al contrario, un gusto. Contanos de qué se trata esta plaza, que iba a ser un emprendimiento privado, comercial, y ahora es un jardín para todo el barrio. Bueno, varias cosas. Creo que la primera clave es que es una conquista, de alguna manera, de vecines, de haber generado una juntada de firmas, una gestión, y que la ciudad decidiera que este lugar sea un pulmón verde más, en un barrio que falta verde. Claro, porque es un barrio muy poblado. Muy poblado y con poca plaza, poco parque. Pensemos que sacando Plaza 11, un poco parque de la estación, el resto es cemento, ¿no? Claro. Los vecinos logran hacer de esto un espacio público verde. Tal cual. Entonces, con esa decisión, ¿cómo se avanzó con el diseño? Bueno, la ciudad tenía una propuesta de un artista plástico, que fue un poco este patrón de manchas que tiene la plaza en la red central, y el perímetro con árboles de calle. Ahí me contrataron para asesorar sobre la vegetación, y planteamos diversificarlo, sumarle riqueza en especies, básicamente. ¿En especies de qué tipo? Y sobre todo nativas, haciendo foco en especies nativas de la ecoregión rioplatense, o sea, de Río de la Plata. O sea que esta plaza es distinta a otras plazas de Buenos Aires, en donde se un diseño más europeo, por ejemplo. Tal cual, un poco esta plaza remite o busca una identidad más local, y sobre todo plantas que atraigan mariposas, aves, otros insectos, que tengan también un giro en ese sentido desde la biodiversidad. Un lugar en donde tiene edificios por todos lados, y que la gente camina y entra y sale. ¿Qué se tiene en cuenta ahí? Bueno, lo que intentamos fue sectorizar para que haya un espacio de núcleo, de uso de sombra, y una periferia de circulación, de encuentro también, pero sobre todo de circulación, porque es un barrio obviamente muy usado. Entonces, conceptualmente la plaza se puede entender como un núcleo, un recinto central, que es un pulmón verde, que sirvió como una oportunidad para pensar dos áreas de bosque, y en el medio, un área de pastizal. Además, un recinto, digamos, en el perímetro, que también es sombra y espacio de encuentro, y en el centro aterrizó esta noción del artista plástico, que son estas especies de áreas arriñonadas, que también fueron útiles para plantar especies arbustivas, herbáceas, y que funcione como cantero para atraer especialmente aves y mariposas. ¿Y se puede entrar por todos lados? Hoy se puede entrar por todos lados, se puede atravesar, y tiene también un núcleo, digamos, de sombra y de uso en el interior, como vemos un poco en la plaza en uso hoy en día, ¿no? Con deportes, con espacios de encuentro. ¿Y los caminos son solados de cemento? Sí, ahí una vuelta de roja que dimos también fue un camino que es absorbente, que se puede transitar, pero que capta agua de lluvia, y eso para pensar ciudades resilientes, para pensar una respuesta a cambio climático, también es muy importante. Como un ladrillo que permite que entre el agua y se absorba. Exacto, o sea, es un ladrillo que tiene en los intersticios sustrato, y ahí crece césped, un cubrezuelo, la vegetación que sea, y puede captar agua de lluvia en una tormenta. Y puede escurrir también. Exacto, ese es un poco el aporte. ¿Vamos a recorrer las especies que plantaron? Perfecto, cómo no. Gabriel, empezamos con este ejemplar espectacular de ombú, un árbol tan característico de la pampa argentina, se dice, pero en realidad también existe en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, ¿no? Bueno, sí, en realidad gran parte de las plantas nativas en esta región son plantas que están en todo el cono sur, y lo que llamamos región reoplatense es sur de Brasil, Uruguay, y un cachito de Paraguay, y litoral hasta arriba de la plata en Argentina. Fíjate la floración, que acá podemos encontrar algunas, nos muestra, nos denota que es masculino, los estambres obviamente, y que lo diferencia del femenino, que a diferencia de este, tiene un racimo de ovarios fecundados, ¿no? De frutos propiamente dichos. Exacto. Así que tenemos un ombú masculino en este caso, con estambres y polen, que van a volar. Exacto. Los granos de polen volarán hasta el ombú femenino. Y ahí lo fecunda y se forma el fruto propiamente, con la semilla adentro, ¿no? Exacto. Bueno, el porte es espectacular. Más ancho que alto el ombú. Es que es así, es un árbol muy desparramado, y bastante más ancho que alto. Tal cual. Otro rasgo del ombú, que por eso algunos dicen que es arbusto o hierba, es que no tiene una leña propiamente dicha, sino que es una planta blanda, digamos. Dignifica, pero... Pero poco, claro. Por eso tiene una consistencia más como de papel o de cartón, y no tanto como leña propiamente. Tiene menos esclerénquima. Algo así sería. Sería, ¿no? Algo así. ¿Vamos a ver el ombú femenino? Ahí está, vamos hasta ahí. Vamos. Bueno, acá llegamos hasta el lugar del ombú hembra. Tal cual, este lo diferenciamos porque ya se ve el racimo de frutos, todavía verde, todavía le falta para madurar. Llena con un poquito más de tamaño, casi un centímetro cada uno, pero se ve ya la diferencia. El resto del árbol es igual, no hay una diferencia en follaje o en tronco, pero sí le sacamos la ficha por el fruto, que incluso si no está en el momento cuando venís, lo vas a encontrar en el piso, así que es fácil encontrar la diferencia entre los dos sexos. El masculino no tiene nada el resto del año, así que le sacás la ficha por ese lado. Perfecto. El polen voló desde allá, hasta acá, y fecundó las flores. Exacto. El viento lleva, trae polen, y así como pasa en muchos árboles, ¿no? Que tienen sexos separados, muchas coníferas, también hay un mito de eso con los agarrobos, con los faltos, ahí hay flores mafroditas, pero necesitan polen de otra planta, de otra planta. Hay muchos barrios que se los conoce como barrio el tala, los talares, y eso es en referencia a este árbol. Justamente, mirá, este es el tala, acá lo podemos ver, y una de las características principales es la ramita gris y en zigzag. Las hojas se ponen amarillas en otorio y se caen, y lo que tiene antes de eso es un frutito muy sabroso. Y tiene espinas. Y tiene dos espinas en cada nudo, también nos sirve para identificarlo. Ok, con lo cual la plantación en un lugar público no es un problema. No, lo que se hace es manejarlo para que tenga un tronco principal y una copa a cierta altura y que no esté en conflicto con el transeúnte, con el peatón, con el usuario. Bien, acá está el famoso tala en el centro de Buenos Aires. Exacto. Nada mejor como coherencia para este proyecto que plantar un tala. Y esta curva nos trajo hasta este curupí. Contanos este árbol. Tal cual, un gran árbol del litoral, también una región bastante ampliada en el cono sur, y poco difundido. Una clave para identificarlo es que si cortás una ramita, una hoja, tiene látex, este líquido blancuzco. Este fruto después se pone morado, que también le da un poco de color a la copa. Pero creo que lo interesante es el follaje, el aporte de buena sombra y de ser caduco, como decíamos antes, en otoño. ¿Por qué este curupí para una plaza urbana? Bueno, lo interesante de estas plantas es que atraen otras mariposas, otras aves, el fruto le da de comer a pájaros que comen frutos. Y esa diversidad de plantas nos trae de la mano diversidad de mariposas, de aves, de insectos, también de otros grupos. Así que por eso cuanto más variedad, más rico el jardín o la plaza en espacio público. No podía faltar en esta plaza urbana de Buenos Aires el ceibo, que es la flor nacional. ¿Te acuerdas? La flor nacional de Argentina y de Uruguay es un árbol muy presente en los pueblos originarios, de sus virtudes, los colibríes que atrae, el uso medicinal, la corteza se usa para cicatrizante. Y la flor, este rojo intenso, que el científico es más difícil, pero es cristagali. Tal cual, como cresta de gallo, tal cual. Exacto. Por el color rojo, sí. Como una cresta de gallo. Tal cual, tal cual. Y acá si abrimos, ¿qué es como una bráctea que tiene abajo? Sí, en realidad son los pétalos, ¿no? Los pétalos, tal cual. Tal cual, eso es la corola. Y ahí lo que estás desarmando es el conjunto de estambres, y abajo el ovario, y cuando se fecunda se forma la chaucha, que decíamos es fácil de sembrar. Estos son los estambres. Exacto. Y por acá entra el polen. Exacto, por la parte femenina. El estigma. Exacto, por el estigma cae el polen y fecunda el ovario. Está acá abajo el ovario. Exacto. Acá está el ovario con los óvulos. Claro, los óvulos todavía sin fecundar, cuando le cae polen se desarrolla el fruto y ahí puedes agarrar la semilla para sembrarla. Gabriel, muchas veces nos fijamos en la flor de una planta, en el fruto, y pocas veces en el tronco. En el caso del chanyar, ¿tiene una belleza particular? Tal cual. El chanyar no solo sirve para identificarlo, esta cosa de la corteza tan agrietada, tan texturada, de color amarillento, sino también que cuando se va descajarando, esta corteza es la que deja ver una piel verde debajo, y además cuando se cosecha en el interior, sobre todo se usa mucho para vías respiratorias, para mocos, para tos, en una infusión, en un té, digamos. Así que es un rasgo utilitario también del árbol. Bien, abajo vamos a ver una corteza joven más verde. Exacto. Y la floración es espectacular. Amarillo, se tiene de amarillo el árbol, y después un fruto que es como un durazno chiquitito, que también se usa para comer o para hacer harina. Muy bien, queremos a chanyar. Muy bueno a chanyar. Gabriel, ¿qué es un jardín para vos, en general? La esencia del jardín es el cruce de naturaleza y cultura, ¿no? De alguna manera, el jardín es lo que el ser humano planta como utilitario, como práctico, como útil, pero también esa referencia a reintroducir naturaleza donde ya no está, donde se perdió, y esa necesidad creo que se ve mucho en las ciudades, también en el campo, pero especialmente en las ciudades donde muchos vivimos en departamentos, en casas chicas, en poco espacio natural, incluso en poco suelo, ¿no?, absorbente y pisable, así que un jardín es todo eso, es un reencuentro, de alguna forma, con esa naturaleza. Gracias, Gabriel. Un gusto, gracias a ustedes. Gracias.